Carmen, ven, Carmen, cariño, ponte aquí, aquí al lado. Víjala aquí, aquí. Déjate de arriba, ¿sí? ¿De las costas? Vale, veamos que está aquí. ¿Qué es el padrón? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es el adiós también? Ay, qué llora, qué llora la novia. Ay, qué llora, qué llora, qué llora la novia. Ay, qué llora, qué llora la novia. a a a a ¡Bravo! Gracias.